Ahí está. Cosa distinta, todo el día un golpe bajo, todos los días algo nuevo y duro y no puedo más. Realmente, yo creo no merecer todo esto. ¿No podríamos presentar la nota, por ejemplo, el técnico de Boca y su edecán en la cancha? ¿No sería esta noche para presentar la nota de esa manera? No, yo... todos pensaban que yo iba a venir a hacer un anuncio y vengo a decir todo lo contrario, ¿no? Que lo vi muy mal a Guillermo, que el sábado de los fieles de la mañana lo vi muy mal, lo vi como que se está entregando, como me entregué hoy yo. ¿Cuál fue la gota, Diego? Lo de hoy, seguramente. ¿Qué lo de hoy? Lo de hoy, bueno, algo que tendrán que resolver mis abogados, que salen una diciendo que tengo un hijo mío, el otro, que esto, que el otro. Basta, por favor. Esta nena. Basta. Carlos. ¿No hay espacio para rodearlo de afecto a Maradona, por ejemplo, como hicieron ustedes con el profe Echevarría hace 10 años en México? Sí que hay, pero yo creo que él dijo... yo no creo, él lo dice ahora, ¿no? Pero después sigue luchando, porque es un luchador de toda la vida. Nunca, por lo menos, ha venido nada fácil, siempre hubo que remar y remar y remar. Y yo sí lucho que a veces por esas tonterías, ¿no?, de decir, defendamos lo que hay en nuestro país. Por esto, él estuvo mucho tiempo en Nápoles, y hay que ver lo que es Nápoles todo embandeado de camiseta, con la cara de Diego, con la foto. Entonces, él viene peleando desde hace mucho tiempo, y hoy yo no lo veo, hace mucho que no lo veo así, que dice basta. Porque él fue siempre de querer pelear y de querer luchar y se queda adelante. Yo era la primera vez que lo escucho que él dice, me cansé. ¿Y cómo fue el día de hoy, Diego, para que llegues acá diciendo, no, puedo más, no quiero más? No, yo tengo todo el apoyo de mi mujer, de mis hijas, vinieron mis viejos. Mis viejos, pues, saben lo que estoy pasando. Acá no es nada fácil, yo vengo de pelearme con gente muy, muy, muy grosa, muy dura, muy poderosa. Y hasta ahora me la banqué bien, me la banqué bien porque tengo el apoyo de los que realmente quiero. Pero esto ya se veía venir. Yo sabía que si me hacían una más, o si salía algo más, me quebraba. Porque después de haberlo visto llorar a Guillermo el sábado, dije, no tengo más fuerza, no sé de dónde sacarla. No veo la salida. Pero él tiene una salida. Yo digo que tiene salida, Diego. Tiene salida porque, para mí, ¿no? Yo no me voy a poner en defensor, le digo porque nos conocemos hace mucho tiempo. Hay algo que jamás le podrán decir, o jamás pueda decir la gente. Él le debe favores a uno o al otro, no. Todos le deben favores a Maradona. Él no le debe nada a nadie. Sus testigos de haber dicho, mira, Diego, ese momento, si querés, yo solicita algo. No, Carlos, no. Al revés. Siempre dio, 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 dio. Entonces un hombre que da, que da, que da, que da. Y se ve golpeado y golpeado y golpeado. Porque nunca, si vos decís, ¿qué gente o qué persona le debe algo a Maradona? Nadie. Pero vos creés que a Diego lo persiguen, a propósito. O será la consecuencia, o será la consecuencia de haberte peleado con el poder. Yo no sé cuáles son las consecuencias. Yo lo que quiero es que, que realmente, si yo tengo que pagar algo, que me lo digan. Yo sí le tuve que decir algo a Dualdi. A mí le se lo dije, abiertamente. Sin pistolas, sin nada en la mano. Se lo dije por mi amigo. Pero acá hay cosas que no se pueden entender. Cada día algo nuevo, algo que realmente hace daño. Y la verdad no aguanto más. No puedo más, realmente. Lo lamento porque yo sé que esto no lo puedo hablar con Guillermo porque le sacaron el teléfono. Si no era, se lo hubiese dicho. Hablé con mi mujer hoy a la tarde y también le dije que estaba, que me están empujando, me están empujando a matarme. ¿Me voy a matar? No me voy a matar porque seguramente tengo a mis dos hijas, que es lo más grande que tengo. Pero indudablemente que, que, que lo están intentando, seguramente. Diego, Eduardo le hice una pregunta a Carlos que me pareció interesante, si había afecto, haciendo el entorno tuyo. El entorno futbolístico siempre ha sido lo más importante para tu vida, que es lo que realmente te dio el poder. A ver, pero vos decís, lo vi quebrado a Guillermo. El gran gomía que tiene Guillermo afuera es Diego, sos vos. ¿Qué pasa? En el futuro de ese gomía, que lo lloras, encuentras que el que está afuera está quebrado y sos vos. En esa, y yo creo que este momento, como dijo Pilardo, tenés que sacar la fortaleza como la sacaste tantas veces. Sí, puede ser. Puede ser que esto una semana atrás era poner el pecho y sacar adelante un montón de cosas que por ahí la gente en la calle hasta se reía y hoy ven que el expediente de Guillermo es una farsa. Y lo digo con total tranquilidad y que si quiere el juez que me lo pregunte, es una farsa. Pero claro, acá cómo haces, para cambiar si te matan de información, te dicen que Guillermo es narcotraficante, te dicen que es vendedor de esto, vendedor del otro. Y yo que estoy al lado de él no me entero, que soy estúpido. Entonces quiere decir que el entorno cuando le conviene a cierta gente es bueno y cuando le conviene es terriblemente mal. Es como cuando se pierde un partido. Cuando se pierde un partido está todo mal. Cuando se gana, Paradona puede tener arito, el pelo largo, meterse el dedo en el ar y no pasa nada. Pero cuando te vienen todas malas, y esto es muy duro, es muy duro. Yo creí que en mi país no me iba a pasar. Y sin embargo me está pasando. O sea, yo me pasa, permanentemente me pasa por la cabeza el hecho de decir, decir, bueno, me fui, me abrí, me abrí y para los chicos dije que soy un enfermo. Sale uno haciéndome una denuncia, ¿por qué no le da positivo a Maradona? Ahora sale otra denuncia más, entonces basta, ya no quiero ir ahí. Y hablaba con Daniel, yo no me voy del país porque tengo una causa pendiente por lo de la quinta. Y, pero, pero realmente, si no me iría mañana en la mañana. ¿Te querés ir? Ahora, en este momento. No, no, porque tengo la causa esta y porque mi amigo está adentro y, aunque yo esté quebrado, voy a, voy a tratar de que, de que mi entorno, Claudia, mi papá, mi mamá, mis suegros, Carlos mismo que está a disposición siempre, que sigan luchando en eso. A mí lo que me parece es que vos tenés una gran bronca, una gran impotencia, porque hace un instante dijiste, vine porque se lo prometí a amigos. Quiere decir que todavía el afecto, el cariño a los amigos lo tenés, no estás quebrado. Cuando estás quebrado no tenés ese tipo de reacción. Y yo quiero que cuando se te pase esta calentura, la gran calentura, a lo mejor mañana aparecés con el bolso y decís, Carlos, vos sabés que me quiero entrenar. ¿Sabés por qué? Porque esto no me van a ganar en esta. Yo ahora te prendo 5 a 0, faltan 2 minutos y el árbitro de Castrini. No es difícil, la relación de Diego es difícil, por eso la gente, cuando dice Diego tiene privilegio, no lo entiende, no lo entiende. Hay que explicarse lo bien a la gente porque, más, usted va a cualquier país, qué sé yo, Beckenbauer en su país, Platinín en su país, Pelé en su país, con su país, son todos héroes. Y acá Maradona es golpe tras golpe, si entera, si no entera, si juega, si no juega, si viene, si no viene, si hace, si no hace. En vez de defender a la única persona por la cual lo conocen en todo el mundo, que es la única persona donde va, que sea China, Corea, vos decís Argentina, y dice, ah, Maradona, y no lo defendemos en nada. ¿Usted por qué piensa que pasa eso, Carlos? Yo pienso porque, primero de todo, que hay envidia. Porque él logró todo. Y pero hoy que en Brasil y en España no hay envidia. Sí puede ser, pero acá hay mucha envidia. Hay mucha envidia y él siempre, siempre, siempre que pudieron, le pegaron, le pegaron, le pegaron, siempre, un poquito. Entonces, Colma, como yo no lo vi hoy, hoy Colma esto, por ahí, dice, bueno, no doy más. Pero yo creo que él no, él es, él es de seguir. Si siguió siempre, siempre. A mí me pasa lo mismo. Hay momentos que lo sabe bien que tengo ganas de decir, ¿qué estoy haciendo? Me falta muy poco para morir. Y he peleado toda la vida por algo. ¿Cómo estamos con la muerte hoy? No, 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 no es la muerte. Estamos, y vos decís, ¿por qué peleo? Y dice, bueno, me levanto y vengo acá para estar acá y para discutir. Y para hablar. Claudia bancó y banca, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿O es incondicional? Hasta que me, hasta que me, hasta que me, él dice, Claudia me banca hasta que me muera. No, Claudia es incondicional. No, 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 no es un problema de, no es un problema de pareja, no es un problema de amor. Acá no, esto no, no está en discusión. Esto te lo puedo asegurar porque cuando sale todas estas noticias, a la primera que tengo al lado es a la bruja. Incondicional. Incondicional, cuando yo decía a Carlos, me tomé una pastilla para dormirme toda la tarde, la que se quedó al lado mío fue ella. Las nenas estaban en el colegio. Pero las nenas crecen, las nenas preguntan ya también. Sí que preguntan, sí, preguntan, pero ellas le creen al padre, le creen al padre sin ningún lugar a dudas. O sea, no hay ningún padre que no se equivoque, eso también lo sabe Dalma, que es más grande. Pero, pero indudablemente que el que, el que siempre le va a contar las cosas va a ser el padre, ¿no? Y en medio de todo esto, hasta parece una ridiculez hablar del Maradona futbolista. O sea, hoy por hoy no hay ni chance de los cortos. Murió. ¿Murió el futbolista? Sí, hoy acaba de morir. ¿Será cierto esto, Bilardo? ¿Te amagó hablar cuando dijo, no va más o murió? No, no, yo no, él lo puede decir, yo en estos últimos tiempos no toqué el tema fútbol. Hablamos, sí, de fútbol en general, pero no desde el regreso de Diego. Yo creo que en este momento tiene que decirlo él, y decir sí o no, y sentirse feliz. Que es lo que todos queremos, el fútbol va a pasar, pasará, no sé. Pero él tiene que hacer lo que sea. Pero, claro, ¿dónde encuentra la felicidad si no en el fútbol? No nos puede encontrar, decir, si no tiene nada de jugar. Felicidad, perdón, la felicidad en cuanto en tu casa. No estando ligado al fútbol. A todos les pasa igual. Lo que pasa es que acá, acabo de decir, vos decís, te pasa una cosa, y para que vos te sientas reconfortado de la noticia que sale, pasan cinco años. Entonces, ¿cómo esta historia? ¿Cómo haces vos para probar inmediatamente que esto no es verdad? Sí. Yo lo digo con respeto a... Lo que pasa es que el que toca un tema a Maradona pasa a ser trascendental. Claro, pero vamos a definir, vamos a definir acá. Acabo de decir, Maradona es maricón, y yo hace seis años que tengo un juicio con el gráfico. Y que me tengo que pintar los labios. Eso es lo que yo quiero que entienda la gente. Que no se puede ir esperando la revancha para decir, ¿vieron que no es esto, muchachos? ¿Vieron que yo no estaba acostado con ningún hombre? Y vendieron millones de ejemplares. Entonces, esto es lo que me quiebra. Y vos podés decir tu verdad, pero si vos estás esperando seis años para que te digan, no, mirá, vos no sos puto, y sin embargo, sin embargo, es que seis años que yo estoy esperando, viejo. Estoy esperando un resultado. Entonces, en seis años vos sos el maricón del mundo. ¿Cómo es esta historia? Con esta cara veas el maricón. Los periodistas no te ayudan, ¿no? Los periodistas hacen su trabajo, y yo digo, yo digo que me parece bárbaro que hagan su trabajo, ahora que sean honestos con ellos mismos también. Porque si vos decís, Maradona es un botón, al otro día no digas, Maradona, qué lindo que sos. ¿Me entiendes? Vos creo que tenés que tener una convicción y tenés que botarle para adelante. Vos no podés ser un panqueque, porque si no te traicionarías vos mismo. ¿En algún momento habrás convivido con el enemigo? ¿Te habrán infiltrado en el enemigo? No, 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 todo mentira, eso es infiltrado. No, 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 no te hablo de eso. No te hablo de agentes en el cubierto. No, 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 no. No, porque se habla tanto, ¿viste? Ahora ya juegan todo a Terry Mason. Te digo sinceramente, Diego, alguna vez vi tu living comedor invadido por el enemigo. ¿He visto notas adentro de tu casa? Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que... Que me parece que... Sí, también lo que... También tenés que tener... Puede ser, Carlos. Te conoces esta historia. Tenés que dejar margen a que la gente, a que yo pueda creer en la gente. También le tenés que dar una oportunidad. ¿Entendés? Pero después la gente, la gente se va sola. ¿Qué va a ser? Ayer estaba leyendo lo que dice... No, no, que es así, como dice Diego, ¿no? Que yo lo he visto pedir por favor sacarse una foto con Diego. Y vos decís, vive con un enemigo. Bueno, pero no sabés quién es quién. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando uno deja el fútbol, hasta cuando uno deja la profesión, que le ha sucedido a ustedes también. No te llama nadie a tu casa. Te llaman dos, tres personas, cuatro personas que son los amigos. Cuando estás arriba, te llama el país. Entonces una nota con Diego, yo la he visto pagar, qué sé yo, no sé, hasta fortuna. Fortuna en su momento. Como podés decir vos. Ahora, ¿quién sabe quién es quién? El tiempo. Cuando vos llegás a la vuelta y todo esto, decís, este me falló y aquel no. Ayer estaba leyendo que el doctor Dualde dice, yo con el proceso de Coppola no tengo nada que ver. No sé por qué Diego me nombra a mí. Yo no tengo nada. A lo mejor él está esperando también que esto se aclare. Porque por ahora queda como que algo que ver tuvo. Lo que pasa, mirá, yo te digo, yo del tema Dualde ya dije lo que tenía que decir. Sí. Y él también dijo su girada, ¿no? Bueno, los dos dijimos cosas. Pero bueno, creo que ahora acá nosotros queremos que si se equivocaron con el expediente, que tengan la humildad necesaria como para decir, nos equivocamos. Y vamos a sacarlo a este tipo que se está por morir adentro de la cárcel. Vamos a sacarlo, viejo. Si no tienen ninguna prueba. ¿Entendés? Entonces, que alguien, así como dijo Dualde, que se pudra en la cárcel, ahora, ¿por qué no mete un bocadillo si no hay nada en el expediente? ¿Por qué no sale? Si dice una, que diga la otra también. Bueno, estamos con Bilardo y Maradona. Ah, olvidaba la cábala. Aurieri 10, estamos en el pelotazo. Vamos a la apertura formal. Nuestras líneas de participación, 5-3-5-1. Ay, ¿por qué? Me bate el corazón. Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Oh, mamá, enamorados son. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los sinjeta. Que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Bueno, hay algunos mensajes en el 5-3-5-22-22, 5-3-5-20-20. Analia de Palermo dice, Diego, no te entregues. Hernán de Palermo dice, los argentinos no somos dignos de tener un ídolo como vos. Martín de Barrio Norte dice, hay por lo menos 32.900.000 argentinos que lo bancan a Diego. Por lo menos. Betina de Belgrano para Diego seguía adelante. Estoy con vos en las buenas y en las malas. Son algunos mensajes. Bueno, pero vos tenés algo para... A ver si yo me iba a pedir una grabación con respecto a todo lo que me está pasando en este momento. A ver Lito si me la pones. Si me pones... No me la pongas. Si la grabas. Poné la grabación. Pues yo me la grabé de crisis. Lo que me está viviendo y todo esto, pero me cayó muy mal que no quisieras atender a Daniel Arcucci en el día de tu cumpleaños a alguien que fue y sigue siendo totalmente leal a voces. El hombre que mejor escribió y siempre viene Maradona. Creo que vos no te das cuenta, no se separan las cosas y no te das cuenta lo bien o cómo te hemos tratado hasta ahora. Figueroa y llamame, hablamos, creo que lo que dijiste cuando era muy negativo, en especial del ácido de Maradona lo hizo íntegramente él. Es un tipo que quedó muy mal con cosas que no lo atendía por teléfono por este chupahuevos. Realmente a mí me rompen las pelotas y quizás el trato de gráfico a partir de ahora sea otro. Saludos. Si querés, te lo repito nuevamente. Si querés me llamás. Y que hablamos todo lo que quieras. Saludos. Era vos de... De Consti Vigil. Sí. Del hijo de... De Consti Vigil el que compró el auto con el paralítico. Yo voy a decir... Y le agradezco que me hayan dejado poner esto porque le voy a hablar a Consti Vigil que así como dijiste que yo por ahí perdonaba a gente. Este, este, me invitó dos veces a comer va a ver si yo le perdonaba el juicio del gráfico. Yo le dije que no. Que yo podía hacer cualquier cosa pero el gráfico, el gráfico seguí, iba a tener, iba a tener mi juicio permanentemente para... Porque el día que le gane al gráfico le voy a mandar, le voy a mandar la copia al Caño y Bagasa, a todos los que están, a todos los muchachos que están ahí atrás para que sepan que, que alguna vez alguien le tiene que ganar a esta gente. No puede ser que ellos hagan una tapa negra y salgan bien parados. Que ellos digan que nosotros somos un desastre y que cuando ganamos la crítica sirvió del gráfico. No va más. Y le voy a decir una cosa a este Costi Vigil, al hijo del, del gran Vigil, amigo, amigo de Mene. Le voy a decir una cosa, si, Costi, si tenés que decirme algo, decímelo a mí en la cara. Pero no llamé a casa de ejército en el contestador porque lo estaban escuchando mi mujer y mis hijas. Vos sabés dónde vivo, yo no soy guapo, pero me parece que se te capó la tortuga. Desde ya, si nos permitís, Diego, bueno, vos tendrás con, con Constancio, hijo y padre, la relación que quiera. Y con Daniel Arcucci también. Yo le, sí. Son, son colegas, son amigos. ¿Sabés lo que, sabés, mirá, yo te voy a decir... Está abierto este programa para que ellos... Por supuesto, por supuesto que si yo lo que, yo lo que quiero que, que ojalá, que llame, ojalá que, ojalá que venga, ojalá que venga. Esto no lo quiero... Que no lo vienes, y ustedes no tenían nada que ver, esto es mío, yo le pedí a la previsión, por favor, a ustedes no lo comprometo nada, les pido disculpas si lo comprometo. Pero yo lo que quiero decir es que yo tengo una, una amistad con Daniel Arcucci. Él no puede llamar a mi casa y dejar este mensaje, porque en todo caso, yo no soy amigo de él. Yo le estoy diciendo que él me invitó a comer dos veces para ver si, si yo entraba en el arreglo del, del, del juicio agráfico. Yo dije que no. En eso, en eso, de ninguna manera, que incluso si le pago la cena, yo le digo. Porque tienen unos cocodrilos también en el bolso. Pero, pero fíjate, fíjate que nosotros somos grandes.